Arseniy Yatsenyuk reclama seguir como primer ministro tras las elecciones del domingo en Ucrania. A punto de concluirse el recuento, su partido gana con menos de un punto de ventaja sobre el del presidente Petro Poroshenko. Ambas fuerzas participarán en los próximos días en las negociaciones para formar una coalición de gobierno pro-europea. Yatsenyuk quiere que el gobierno esté listo para dentro de 20 días. Propongo que denominemos a la nueva coalición Ucrania Europea, para la gente que protestó en la plaza Maidán. Es lo que esperan de nosotros, que completemos un acuerdo con la UE y que Ucrania sea un país europeo, ha dicho mostrando su programa de coalición. Poroshenko también ha presentado su propio programa de coalición. Quiere un gobierno técnico sin cuotas para cada partido. La ex primera ministra, Yulia Timoshenko, que apenas obtuvo un 5% de los votos, ha apoyado esa idea y ha anunciado su intención de apoyar al gobierno. Por su parte, el tercer partido en estas elecciones, llamado autoayuda, pretende ejercer de mediador entre los dos grandes. Uno de los asuntos candentes de esta legislatura será decidir qué tratamiento penal recibirán diversos cargos judiciales de la época del expresidente Yanukovych. Los separatistas del este del país celebran elecciones respaldadas por Rusia el 2 de noviembre. Si los partidos aceptan la oferta de Yatsenyuk, tendrán que nombrar a sus candidatos para los puestos ministeriales para el lunes. El nuevo gobierno se formará tomando como modelo a la Comisión Europea. Es decir, cada candidato deberá someterse a una audiencia pública en el Parlamento, que será emitida por televisión en directo.